...se imaginan como hubiera sido visitar la Alhambra... ...a finales de la Edad Media... ...poder recorrer sus murallas, conocer a sus gentes... ...o colarse en las estancias privadas de los sultanes... ...bajo las pestañas de este libro... ...de la ilustradora granadina Ana Campos... ...tenemos respuestas a estas preguntas... ...y también las tienen los pequeños... ...que acuden a este taller en la Alhambra. Me gusta imaginarme como sería... ...llegar allí, encontrarme en la mesa puesta... ...las alfombras, los tapices... ...entonces esa fue la idea que me movió a hacer el libro. Sentada junto a los niños y niñas... ...Ana les cuenta en este taller... ...cómo era la vida en un Palacio Nazarí... ...y de la mano del libro y sus ventanas... ...vas descubriendo información... ...que les llama mucho la atención. Este taller va más dedicado a cómo... ...cómo era la vida en un Palacio Nazarí... ...un poco para ir abriendo hacia ese mundo... ...de una forma amable... ...porque si te metes muchos datos en una visita... ...puede ser pesado... ...mientras que en un libro vas abriendo ventanitas... ...y vas descubriendo pues aquí la medina... ...o cómo se haraba el campo. Después de conocer la información... ...y navegar por las páginas de Así Era la Vida en la Alhambra... ...los participantes en el taller... ...se convierten en ilustradores... ...y recrean su propio Palacio... ...también con ventanas que nos muestran su interior. Hemos aprendido muchas cosas... ...como dónde vivían los nazaríes... ...y cómo vivían. Se ventaban en el sur en musulmanes... ...y comían en una silla pequeña. Hemos aprendido de qué están hechos las armaduras. Este taller forma parte de las actividades... ...que el Recinto Monumental de la Alhambra... ...organiza para los más pequeños... ...y que se complementa además con visitas a los palacios... ...para recordar lo aprendido.